...el estado del tiempo después de varias horas de frío y de viento aquí en Montevideo. ¿Cómo le va, profe? Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todo el país. Bueno, Nicolás, hay que seguir abrigado. Tenemos una masa de aire polar que cubre el territorio nacional asociado a un sistema de alta presión que conlleva a estabilidad atmosférica. ¿Cómo se va a comportar el tiempo de agua en más en las próximas jornadas sobre nuestro país? Vamos a la placa del pronóstico extendido, donde vemos que en la región norte del territorio nacional las temperaturas se situarán para el día de mañana jueves 16 grados la máxima, 5 la mínima con heladas agrometeorológicas, nubosidad variable. En el sur, 16 grados la temperatura máxima y 4 la mínima con nubosidad variable y la probabilidad alta de heladas agrometeorológicas. En Montevideo, las temperaturas se mantengan entre 17 grados la máxima y una mínima de 9 grados. Bajas sensaciones térmicas en todo el territorio nacional. El día viernes, sin lluvias, las temperaturas en el norte 17 la máxima, 4 la mínima con heladas agrometeorológicas. En el sur, 15 grados la temperatura máxima, 5 la mínima con nubosidad variable y heladas agrometeorológicas en gran parte de la región sur. El día sábado, sin precipitaciones en todo el territorio nacional, las temperaturas tienden a ascender levemente, máxima en el norte 20 grados, 7 la mínima con cien los nubosos. Aquí en el sur, 17 grados la temperatura máxima y 8 la mínima con nubosidad variable. Así que, Nicolás, agregarse bien, bajas sensaciones térmicas y un buen plato de sopa no viene mal a nadie. Esta es la situación. Muy bien, profe. Ahora, ¿hace frío y usted se sacó el saco? Póngase el saco, por favor, no se desabrigue. Es la juventud. Gracias, profesor. Que pase bien. Buenas noches. Buenas noches. Mejor dicho, lo esperamos en la noche. A las 19 volvemos con las noticias. Rosario Rodríguez y Miguel Nueira estarán aquí para la edición central. Que pasen bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.